Se presenta en Fox para toda América con estos titulares El equipo del Jocho Lio, pasiva Barcelona, Juanjo Muy buenas noches, Bambino para todos, Vanguera en la valla Ceballos es hoy el lateral sobre el sector derecho Perlaza, Hurtado y Nazareno, los cuatro del fondo Tres mediocampistas, Sánchez, Frete, abierto en la derecha Hidalgo y Elponio, Yola, sobre el izquierdo Un equipo muy ofensivo, presenta Juan Manuel Lio Noir, Zamudio y Bolaños, que hoy vuelven no había estado Ante César Vallejo y lo extrañó su equipo Nobleza obliga, después de los titulares de Peñarol Estaremos presentando a Andrés Buschber en el campo de juego El hombre que nos va a dar datos de Barcelona De otras épocas, por ahí del 60 para atrás O un poquito más para adelante Así forma Peñarol, que no ni no Manolo Cossuera lo dirige así Sosa en la valla, Aguirre Garay, Alcoba, Guillermo Rodríguez Y Albin en la línea de defensiva Palacios abierto sobre la derecha Sosa y Arevalo, se quedó Arevalo después del gran mundial que hizo en Sudáfrica Martirucho, Stoyanov y Pacheco Los hombres de ataque del equipo dirigido por Manuel Queoseyán Que como bien decide el bambino, vuelve a la Copa Nice en Sudamericana Después de aquella participación en el 2004 Va a arrancar el partido de amarillo el equipo de Barcelona También el aporte de Rodrigo Romano Pasándonos mucha información desde Uruguay Y de JC, Juan Carlos Elsa González Siempre amigos colaborando constantemente con nuestro trabajo periódico Parece un Dijoke y JC También a la familia Fernández Wilson Que nos manda un gran abrazo Todos del Carbonero No nos olvidamos de Nacional y de Defensor Estaremos con Defensor el jueves frente a Olimpia en Paraguay Arrancó el partido En el volumental ya juega Barcelona contra Peñarol Visa patrocinador oficial de la Copa Nice en Sudamericana Y de tu pasión por el fútbol Bolaños que la tiene Le tocaba la pelota atrás Y la entregaba para el jugador de Barcelona Nazareno que la va tirando hacia arriba Aguirre Garay Esto ya no Martinucho la bajó Antonio Jugó de taco Que pase para el delantero Palacio Perlaza El gol del Lolo Gol Aguirre Garay Gol De Peñarol Que no ni no El bajo Aguirre Garay Rebotó en un adversario Que le importa al Vasco Si el gol se lo van a dar a él Peñarol 1 Zumba, zumba, zumba el gol Gol y gol de Peñarol Peñarol 1 Barcelona 0 Lo hizo el Vasco Aguirre Garay Y ya Él sabe de hacer goles importantes Fue aquel antenacional En la final del Uruguayo Aquí Aguirre Garay Apareciendo en el área Antes conduciendo Ahora pegando Con este busca pie Cuanta gente lúcida Aparece en el ataque De Peñarol Egidio Arevalo Ríos Abre una pelota Fenomenal Perdóneme Bambino El gol es en contra De Perlaza Porque Aguirre Garay Busca Con este busca pie Dos veces Le da a Perlaza Primero para que den El travesaño Y luego para que se introduzca En su propia valla Un equipo mucho más maduro Mejor trabajado Superior técnicamente Superior individualmente Es lógico que gane Peñarol En Ecuador Bambi Si señores Hay córner Cedido por Rodríguez Entonces Andrés Gol en contra de Perlaza Como se vive en el banco De Peñarol Este gol del equipo uruguayo Bueno queda menos de un minuto Si pasa este sofocón Peñarol va a ganar el partido Si no acá lo puede abrochar Barcelona Para la vamos a manejar El pibe Sánchez Prete De buena pegada Quiere aprovechar este tiro libre Barcelona Y yo creo que se la frena Ollola Le mete bomba Sánchez Prete A ver Sánchez Prete Coloca un centro Arriba Juancito Zamudio Llega Perlaza Salvo Rodríguez No puede Hidalgo Metió un taco Mano en el área De Corujo El árbitro no vio el penal Para mí fue penal De Barcelona Lo cobró No, no Ah, no cobró Es mano de Domingo Ya te digo Tremenda mano en el área Como se comió el penal anterior Contra el pibe Alcoba Se come la mano de Peñarol Para Barcelona en el final Nobleso obliga Hay que decirlo El árbitro está en un momento De desconcierto absoluto A ver La intención hay que ver Bambi Porque le pegan a mano Puede El bajo Aguirre Garay Puede ser que saltó Pero Él salta Salta con el brazo arriba Él no ve la pelota Está de espalda Fíjate Miremoslo Aguirre Garay Sigámoslo Él no puede saber Ajá Es un acto reflejo El de su brazo izquierdo Le voy a dar la derecha Que le da en la mano No hay ninguna duda Ahora que es intencional Y ahí podemos discutir Un rato largo ¿No? Se va a terminar el partido Va a ser victoria de Peñarol Ganó Peñarol En Guayaquil Con el gol En contra de Perlaza El equipo de Manolo De Manolo Cosellán Ganó En Ecuador 1 a 0 Ganó Peñarol Doctor Gracias